Buenas gente, aquí Julio, hoy toca día de partida y vamos a jugar en este caso con suscriptores. En este caso Nacho se ha ofrecido voluntario para jugar, si queréis jugar alguna partida conmigo y salir en los vídeos de YouTube tenéis que apoyar este tipo de contenido y sobre todo estar atento al Discord que está en la descripción de los vídeos que ya he recargado los enlaces que de vez en cuando voy pillando gente para según qué tipo de contenidos, como pueden ser hoy las partidas. Bueno Nacho, ¿cómo va todo? Todo bien. Todo bien, ¿no? Me dijiste que eras de México y que llevas jugando ya un tiempecillo. ¿Te está gustando este formato, tiercero? No. ¿No? Está muy aburrido. Muy aburrido. Para verlo, aburre mucho. Bueno, vale, vamos a ir viendo, ¿vale? ¿Tienes dado, tío? Tienes un dado, vale. Me quedo yo el dado este, ¿vale? Y vamos a hacerlo al mejor de seis. Como son duelos para YouTube, hay gente que lleva más o menos tiempo empezando, ¿vale? Voy a quitarme un momentito las alertas, ¿vale? Entonces, explicaremos brevemente lo que hace cada carta de cara a los espectadores que vean las partidas, ¿vale? Tampoco tienes que leerme las cinco líneas de una carta en cuestión, pero creo que me estás entendiendo, ¿no? Más o menos si has visto un capítulo antes. Y dependiendo del tamaño del texto, te puedo dar un resumen en general y para que se entienda. Más o menos, ¿no? Exacto, ¿vale? Voy a tirar el dado. He sacado un cinco, ¿vale? He sacado un tres. Un tres, vale. Pues voy a salir yo. Voy a ver ahora qué podemos hacer con esta mano. Bien. Voy a empezar declarando Draw Face, Standby Main, ¿vale? Y en la Main Phase voy a invocar de modo especial, porque tengo el campo libre, a Castira Fenrir, ¿vale? Este monstruo lo que me va a permitir, que va a activar su efecto, es añadirme un monstruo del arquetipo de Castira, ¿vale? Muy bien. Perfecto. Entonces me va a añadir otra copia de Fenrir. La verdad sí es ventaja de mano. ¿Quieres tirar algo en resolución? No, no hay nada en resolución. No, perfecto. ¿Vale? Ahora voy a hacer una invocación normal de mi turno, y voy a invocar de modo normal al Majespecter Bumbuku. Este monstruo es intargeteable e indestructible, y me permite buscar un monstruo Majespecter cuando es invocado. ¿Algo? Ah, en la invocación. Cuando activas el efecto de él, voy a activar desde mi mano Ash Blossom al Jovey Slick. Sí, para negar, ¿no? Para negar la búsqueda del deck por el monstruo. Vale, perfecto. Bien. Me has modificado un poquito los planes, así que ahora voy a ver qué podemos hacer en esta situación. Vale. Voy a invocar de modo... Bueno, voy a hacer efecto en este caso de lo que es el Revolution. Me voy a picar 500 puntos de vida para añadir un dragón péndulo, ¿vale? Muy bien. ¿Vale? El monstruo que voy a añadir en este caso va a ser una copia de... Una copia de... Uf, puedo jugármela, pero no sé hasta qué punto jugármela es la mejor situación, tío. Si no, nos la jugamos. Vamos a jugárnosla. Vale. Me voy a añadir una copia de Luster Péndulo, el Draco Asesino. Muy bien. Ahora, lo que voy a hacer en esta situación es activar en escala mi Draco Slayer Dinomite y en mi escala el Luster Pendulum. Voy a activar el efecto de Dinomite que me permite invocar un monstruo que tenga en mi escala directamente, ¿vale? Y voy a invocar al Draco Asesino. Ahora, voy a invocar de modo especial al Yamarashi porque tengo un monstruo en Majespecter. Y voy a proceder a hacer una invocación por sincronía de estos dos monstruos al Providence de Draco Slayer. Vale. Este monstruo... Voy a intentar activar su efecto, ¿vale? En resolución ya si no haces nada. Para invocarme un monstruo Draco Slayer del mazo. Muy bien. El monstruo que voy a invocar, en este caso, espera, lo voy a invocar en esta zona, ¿vale? Perdona. El monstruo que voy a invocar va a ser... ¿Dónde lo tengo por aquí? El Pegaso. Pegaso en entrada, cuando es invocado de modo especial, me permite añadir cualquier carta de campo del juego y encima tengo que descartar una carta, ¿vale? Con lo que me voy a añadir un Sky Iris del cielo y voy a mandar de la mano al cementerio mi única carta en mano, que ya sabrás que es otra copia de Fenris. Bien. Sí. Ahora voy a pensar un poquito sobre la situación para ver qué mano te puedo dejar y creo que lo que más me puede compensar... Voy a llegar a ser incluso una invocación de enlace. A ver. Voy a hacerte princesa. Voy a hacerte el Nibisle Token. Princesa también me apetece, sí. Voy a hacerte en este caso... Sí, te voy a hacer Link de los tres bichos y te voy a sacar a la princesa Prometeica, ¿vale? La princesa Prometeica me permite revivir cualquier monstruo de fuego. Ya me has dicho que te gustaba mucho el formato. Pues voy a revivir en este caso el Ignister, ¿vale? Voy a volver a activar su efecto para invocar un monstruo de fuego directamente desde mi deck, que va a ser el caso del Ignis. Ok. Ahora voy a utilizar Ignis como material y la princesa de fuego para sacarte directamente lo que es el Salamangreid Raging, ¿vale? Que lo tenemos por aquí. Voy a utilizar el Raging como material para invocar al Cealantis. Cealantis me va a permitir, en este caso, que todos los monstruos se vuelvan a invocar y yo decida dónde invocarlos, ya sea boca arriba o boca abajo. Este lo voy a invocar aquí. Aquí voy a poner, en este caso, el Fenrir, que lo voy a poner en defensa, y aquí el Providence. Ahora voy a hacer efecto del Ignis para volver a intentar e invocar otro monstruo de mi mazo, que es el monstruo que vamos a elegir en esta situación. Va a ser el Dinomite. Voy a utilizar ahora, en este caso, Dinomite y el Providence para hacerte una invocación de enlace. Y el monstruo que me voy a intentar buscar en esta situación es el Billion de Pendulum. Voy a pagar 1200 puntos de vida y voy a hacer una búsqueda a un monstruo péndulo, ¿vale? El monstruo péndulo que me voy a añadir, en este caso, va a ser, aquí lo tengo por aquí, una copia de Majestie. Voy a activar Majestie en escala y voy a proceder a hacer una invocación de péndulo, ¿vale? Como tengo escala 6 y 2, voy a proceder a invocar, en este caso, desde mi Extradec. Voy a invocar una copia del Dinomite, voy a invocar una copia de, en este caso, Ignis, y también voy a invocar una copia de el Majestie. ¿Vas a hacer algo aquí? No. No, vale, no hay roca, chavales, o puede que sí, o puede que sí, o puede que sí, vale. Voy a proceder ahora a hacerte, en este caso, Excith, utilizando Pegaso e Ignis, ¿vale? Para invocar desde mi Extradec un monstruo de Excith, que va a ser, en este caso, Dugares. Dugares lo que me va a permitir es quitar dos materiales, a cambio de quitarme mi fase de juego 1, para invocar un monstruo del cementerio. Y el monstruo que voy a invocar va a ser, en este caso, el Ignister. Vale, ahora, voy a intentar hacer con, en este caso, lo que es el Dugares y el Dinomite, y más allá del péndulo, voy a invocarte desde mi mazo, bueno, desde el Extra, una Apolusa. Vale, voy a hacer ahora efecto otra vez del Ignister, para atraer un monstruo, que va a ser, en este caso, otro Ignis, ¿vale? Por vaciar. Bien. Y voy a pensar ahora qué situación hacerte. La Apolusa la he hecho de tres materiales, con lo que va a tener la oportunidad de intentar negar, y aquí, creo que me podría guardar recovery y va a hacerte una mesa mejor. Voy a usar estos dos monstruos, en este caso, para sacar desde el mazo, directamente una IP. Vale, ahora, estoy aquí, y te voy a pasar el turno. Ya puedes jugar. ¿Ruego por turno? Sí. ¿Te aclaro a Standby? Sí. Y yo intento llegar hasta lo que es la Main. La Main, sí, correcto. En la Main, intento activar Fusión Quimera. Esto es lo que me permite, durante mi Main Face puedo invocar una fusión, utilizando monstruos desde mi mano campo, para hacer una fusión. Pero en los materiales, tiene que ser incluyendo un monstruo, demonio o bestia, para poder activarlo. Dale, dale, del tirón. Estoy invocando un Gazela y un Enchi. Vale, bien. Para invocar Quimera, Reyes de los Bestos Fantasmas. Vale, sí, tú dices las cadenas, ¿cómo quieres hacerlas? Voy a hacer como cadena 1, efecto de Quimera, Reyes de los Bestos Fantasmas. Sí. Como la cadena 2 de Ainship y como cadena 3 de Gazela, el Reyes de la Garza Misión. Te voy a negar, en este caso, con lo que es la Apo. Vale, y te falta lo que vas a añadir ahora, lo que es la polimerización, ¿no? Vale, y te voy a hacer ahora, en nueva cadena, te voy a hacer efecto del Fenrir, para retirarte, en este caso, la fusión, ¿vale? En este caso, al Fenrir, a la activación de Fenrir, voy a activar Super Poli. Super Poli, vale. Descato una carta como coso, y voy a llevar la Quimera con la Polusa. La Quimera con la Polusa, vale. Sí. ¿Terminaste de añadir el Password? No, no, añade lo que es la cadena, añade el Password, añade el Password. Por si quieres descartarlo, que no creo, pero ahí está, ¿vale? Sí. Ok, entonces, aún terminando la opción. Sí, se me pasó, invocarte un bicho de fuego y me di cuenta ahora. Display. Vale, sí, todo bien, todo bien. Vale, sí, perfecto. La de ayuda antes de cumplir a la cadena, anteriormente. Sí, sí, y te añades ahora la otra, sí, correcto. Pues la otra, no, se lo paso. Vale, sí. ¿Cuántas cartas te quedan en mano? ¿Una fue la Password? ¿La Password solo? Vale. Bien, pues en ese caso voy a pensar si solo te queda la Password. Bien. Sí, de momento puedes seguir. Sí, de momento puedes seguir. Ahora activaré Firmware Password, lo que me permite esta carta. Sí. Es activarla por un miniché y una poliomilización. Perfecto. Esa carta se me hace muy buena, tío, para lo que es el arquetipo de Fluffal. Me da pena, es uno de esos mazos de fusiones que le podrían dar más caña, tío. A ver. Vale, bien. Bien. Y ahora voy a pensar si quiero hacerte... Déjame ver tu cementerio. Tienes la fusión quimera, ¿no? La Password, esta, fusión quimera. Vale. Erenchik, Castella. Te voy a hacer IP más que arena, ¿vale? Utilizando en este caso... Tanto el Zealantis como la IP, ¿vale? Y te voy a sacar... Una Little Knight, ¿vale? Voy a hacer efecto de Little Knight para retirarte la... La fusión de quimera de tu cementerio. Quimera de tu cementerio, ¿o qué? Sí. Que si no la puedes recuperar, chaval. No, retirada. Retirada, retirada. Se te queda retirada. Voy a hacer efecto de Little Knight para quitarme la Little Knight y el Fenrir. Y sí, resuelve la poli. Con estos dos... Sí. Invoco a... Magnum de soplente. Vale, bien. Ese te daba robo y era un destruir, ¿no? Era... Resumen. Sí. Vale, ok. Sí, básicamente voy a activar efecto, seleccionando una carta fusión o polimización de mi cementerio. Sí. Para regresarla abajo del deck. Sí. Y con eso, borro una carta. Vale, perfecto. Sí. Sin fallo. Y robo una carta. Vale. Esto es lo que puede salir. ¿Una Branded Fusion o una Quimera? Sí. No, la Branded Fusion no me hubiera servido ahorita. Cualquier cosa me hubiera servido ahorita. Vale. Pero no, hay que perder. Intento pasar hasta la fase de batalla. Sí. Vale. Y intento pegar con 2-8. Vale. ¿Entra? ¿Entra? Sí. Voy a llegar hasta... Intento pasar a main 2 y intento llegar a la fase final. Vale. Se tiene que resolver tu carta. Me vas a quitar la que tengo en mano. Vale. Y voy a invocar la... Bueno, vuelve a la mesa la Little Knight. Tanto como Fenrir. Vale. Y robo carta. ¿Tu monstruo, cuando yo activaba algo, qué hacía exactamente? Cuando activas efecto de cualquier cosa, puedo remover una carta fusión o polimización de mi cementerio. Remuviéndola. Sí. Y puedo destruir una carta en el campo. Vale. ¿Cuántos puntos este ataque tiene? 2-8. 2-8. Vale. Bien. Voy a hacer, en este caso, pensar acerca de la fase. Porque realmente me encuentro tranquilo. Me encuentro muy tranquilo. Sí. Vale. ¿Hace target tu monstruo? Sí. Vale. Voy a ir a la fase de batalla porque no tengo la main phase 1. Vale. Eso es importante. Ya que he hecho el efecto de el Dugares. Y voy a ir directamente a la main phase 2. Vale. Voy a aprovechar las flechas que me da esta carta. La pequeña guerrera. Vale. Y me voy a poner a invocar monstruos de lo que es directamente mi extra deck. Vale. Invoco, por la invocación péndulo, un lúster. Invoco una copia de Ignis. Invoco el Dinomite en la parte superior. Y aparte, voy a invocar de modo especial lo que es el mapache de Majespectro. Vale. Aquí se van a activar el efecto del mapache en entrada para buscar en este caso una carta de lo que es el arquetipo. Sí. Vale. Bien. Me voy a añadir en este caso el amiguito. Va. ¿Dónde está? Voy a intentar ahora hacer, en este caso, otro efecto, que es el efecto del Fenrir, ¿vale? Para añadirme otro monstruo de Castira. Ahí voy a activar el efecto de Kimeda, heredad de las bestias fantasmas. Lo que se muestra en el cementerio. Sí. Se remueve como costo y selecciono un monstruo, demonio, ilusión, bestia en mi cementerio. Sí. Para intentar invocar el campo. Sí. Sin problema, tío. Eso es sin problema. Invoca, ¿vale? Bien. Nueva cadena. Tú tienes el trigger, así que creo que mi Fenrir tendría que ser cadena 2, ante todo. Vale. Exacto. Vale, pues te voy a hacer Castira Fenrir. Y te lo voy a hacer, si, activas tú la otra, ¿vale? Yo el Fenrir te lo voy a hacer a la, en este caso, a la, a la fusión, ¿vale? Ok, sí. Y por efecto de él voy a buscar un monstruo, demonio o una fusión Kimera. Sí. El demonio tiene que ser nivel 5, en este caso estoy buscando a él. Vale. Buscando a Béfamo. Sí. Y eso se va a ir, y eso se va a ir, y eso se va a ir, y eso se va. O sea, que tenía la ventana. Vale. Bien. Seguimos pa' bingo. Esto fuera. Vale. Realmente aquí voy más pillado. A ver, tengo opciones de hacer jugada. Lo toco lo que tengo en cementerio. Y eso no me desagrada. No te haces una idea, la que me has liado quitándome la, ¿cómo se dice? La carta de campo, tío. Era toda la vuelta, tío. Era toda la vuelta, vale. Voy a hacer aquí una crosship, ¿vale? Y ahora voy a hacer en este caso, bueno, si la crosship la pongo aquí, ¿vale? Voy a hacer una invocación también de fusión, ¿vale? El monstruo que te va a invocar en este caso va a ser el Dinomite. Como se invoca un monstruo de fusión a donde apunta la oveja, me va a permitir revivir un monstruo en mi cementerio de nivel 4 menor, ¿vale? Con lo que voy a revivir en este caso una copia del, eh, del Pegaso. Aparte se va a activar el efecto de lo que es el Dinomite y voy a invocar otra copia del Ignis. Bien. Sigo. Tengo aquí opciones de, eh... Tienes la gacela. Uf, la gacela. Pero no sé hasta qué punto me va a interesar dejarte la mesa más o menos. Eh, tengo exil, tengo levantar. ¿Me interesa recuperarme algo de aquí? No. Voy a hacer efecto de este caso del amiguito, ¿vale? Para añadirme otro Draco. Pero en este caso me lo voy a quedar más en mano por tema de, eh, Recovery. Bien. Ahora te voy a hacer lo que es una, eh, Extid, ¿vale? Utilizando estos dos monstruos. Voy a aprovechar que has gastado la, la Super Poli. Luego ya me vengaré. Y voy a sacar un Babuska, ¿vale? Que contra la baraja de fusiones sé que es un monstruo interesante. Voy a pasarte turno y vas. Ok. ¿Pero oportuno? Sí. Ok, puedo hacer ruido antes, pero... Standby. Sí. Main. Sí. Tengo el efecto de Quatsalma que sale en mi mano para descartarlo y buscar un monstruo que si usted no tenga fusión quimera. Vale. Te voy a intentar retirar mi monstruo y el tuyo, ¿vale? Para el siguiente turno. Con la SP. Ok. ¿Vale? Ah, el Quatsal, dices tú, ¿no? O el Quatsal. No, la que tienes en campo. La que tienes en campo. ¿Vale? Ah. Entonces, ¿Poscar tú? Sí. ¿Poscar Caballero de la SP de Espejo? Sí. Ahora me voy a sacar con Mirror Sword Knight. Sí. Y... Chata. Vuelve nuestros monstruos, ¿vale? Robo carta. ¿Vale? Por el... Bueno, yo te voy a hacer en verdad porque conozco invocado de manera normal. Ah, no. No, pero esto es vuelve al campo y aparte ahí va a busca y que lo niega. Quiero decir, no... Hay varias opciones de no. Sí. Vale, voy a quitar en este caso un material, ¿vale? Y por tema de mantenimiento. Lo que sí que te voy a hacer ahora es poner mis monstruos en posición de ataque, ¿vale? Y primero va a invocar un monstruo de modo especial con lo que es el Dino, ¿vale? De mi cementerio. Ahora te voy a hacer, en este caso, una invocación de enlace, ¿vale? Utilizando... Uno, dos... Tienes... Vale, tengo la fusión también. La fusión me interesa. En este caso, tenerla. Vale. Bien. Voy a invocar en este caso al cortafuego, ¿vale? Esto vale extra. Voy a hacer su efecto y te voy a levantar los dos monstruos porque tengo dos tipos distintos a la mano, ¿vale? Los dos monstruos a la mano. Ahora te calculo el daño. Creo que no te has recibido daño anteriormente, ¿no? No. No, solo el único daño que ha habido sea el tuyo mismo. Vale. Un summon, dos summons. Te voy a invocar péndulo. En este caso, lo que es este de aquí y este de aquí. Y te voy a ir a la fase de batalla y te voy a pegar. Sí, cuanto nada. Me la he liado, tío. Porque se me ha olvidado dejar un bicho fuego para la princesa. Quería tener un recovery con la carta de campo, pero no me esperaba que me fueses a quitarla de mano, tío. Esa no me... Maldía ese bicho. Yo el problema es que el toquequiere de toquequiere de toquequiere de toquequiere de alba cuando lo robé. Entonces, de todas las cartas que puedo haber robado, es la única que no quiere ver. No, no, era normal, tío. Normal. Además, se llevará una o dos copias por tema de, lógicamente, banquillo. Sí, y ya está. Y justo el que tiré... Mira, este modo es lo que me hace pavor. No, no, sí, sí. Malamente yo. ¿Las cartas de quimero necesitan ir al cementerio o simplemente ser utilizadas como material de fusión? Eso es una duda que tengo. Tiene que llegar al cementerio. Tiene que llegar al cementerio. Para fusionar no hay problema. Independientemente del campo humano o por super poli. Eso no hay problema. Sí. El problema es el que lleguen al cementerio. Actualmente cuando la gente está jugando al shifter... Vale, vale, vale. No sé por qué pensarás que puede que me esté metiendo yo shifter. No, no te preocupes. Lo que mi objetivo es de dominar el mundo es tratarme de todos los shifters que quieran. Ya hay un punto que no me importa. Madre mía, no. Shifter es una carta un pelín asquerosa. Las cosas como son. Pero bueno, ¿quién soy yo para no jugarla? A ver, espérate. Bien, no. Voy a quitar aquí... Una, dos, tres... Recuerda, chavales, que si os está gustando este tipo de contenido podéis dejarme en los comentarios qué barajas os gustaría que jugase. Al final me apetecía jugar la péndulo porque la subí relativamente recientemente al canal. Y es una baraja que me divierte. Y me divierte mucho. Y además que encuentro que la princesa la da un más uno tremendo junto al nuevo soporte de My Spectre. ¿Vale? Ya me he quitado estas cartas. Lo que no me gusta de esto es que ahora me robaréis según que Briggs. Pero bueno, confiemos. Confiemos. Además tú estabas llevando la vela, ¿no? Que esa también era una carta que venía en el último sobre, ¿no? Sí, viene en el último. Actualmente siento que es una pestocar que deberíamos de llevar mucha gente. Sinceramente, si luego activas efecto, si no iba a hacer algo en el siguiente turno, muchas gracias. Ya no existes. Porque no sirve de nada. Sirve para salvarte de fase de batalla, ¿no? Tenía un efecto parecido. Uno es eso. El segundo es termina la fase de atribución de mi oponente. Efecto. Todas las cartas que estén en el campo en este momento. De mi oponente. Boca arriba. No cambian posiciones. No pueden ser usadas para materiales de cualquier tipo de invocación por el SAEC. Y aparte los efectos están negados. Hostia, vale. Hasta la siguiente fase de batalla de mi oponente. Hostia, eso está potente. Es que claro, hace mucho que no juego contra la quimera en cuestión. Supongo que ahora saldrás tú. A no ser que quieras hacérmela. No, sí, yo... No me alegras, ya. Va, va, va. Con mínimo de fuerte en esto. Yo, por si acaso. Nunca se sabe, ¿eh? Nunca se sabe lo que quiere hacer. Vale. Bien, tío. Pues suerte, bro. Igualmente. Vale. Vale. Voy a leer un momento una cosa. Espérate un segundo. Vale, sí. Correcto. Vale, sí. Puede seguir. Bueno, ni team no voy a dejar de... Ah, vale. Pero nada, sí. Es que estaba leyendo una interacción que, como entenderás, no es que juegue péndulo todos mis días. Entonces... No, sí, lo puedo comprender eso. Sí, sí, sí. ¿Hace cuánto que no te enfrentas a un mazo péndulo en físico o en general? La toda semana. Esta semana, hombre. Hay gente que... La toda semana. Hostia. Vale, vale. Pues, dale. Ok. Llego a la... Standby. Sí. Main. Sí. Intento activar Branded Opening. Lo que me permite es, si llega a pasar la carta, puedo descartar una carta de mi mano y puedo tomar desde mi deck a la mano un monstruo de espia o invocar de manera especial en posición de defensa. Te voy a tirar shifter, ¿vale? A tu Branded Opening. Por si descartas el de los peluches. No por otra cosa, ¿eh? Ya tengo... Ah, un drol. Bueno, el drol está muerto por shifter. Sí, el drol está muerto por shifter. Esa no está mal. Vale. Todo bien, bro. Voy a hacer... Di que tu mazo aún puede hacer algo. Sin más, he empezado con los Branded. Vale. Vale. Sí. Añade. Bueno, te voy a hacer algo también. Vale. Intento activar Branded Vision. Entra. Mi mano no es ninguna locura. A ver, no está mal, pero... Yo no sé cómo voy a pasar yo ahora por la mínima mesa que me vayas a dejar. Espérate. Sí. Esto... ¿Y dónde está el... O sea, todos los monstruos. Cuidado que como puedo ver... Ah, quizás. Vale. ¿Qué te has tirado? ¿El kit? Un... Un Fallen Alves y un Spring-Gun kit. Vale, perfecto. Te da, te da. Aquí estás. Y... Esto. Vale, perfecto. Perfecto. Vale. Descarto. Sí. Al lugar. ¿Estás de la fusión? Sí. Vale, que me va a caer. Vale, vale. Sí, sí. Todo bien. Todo bien. No, no hay fallo. En la matriz. Y... Mirror Jade. Vale. ¿Sólo puede retirar boca arriba? ¿Es el Mirror Jade? ¿Era? ¿No? Vale. Perfecto. No, también puede retirar boca arriba. Empecé boca abajo. Vale, bien. Sin fallo. Ok. Ah, bueno. Pero bajo shifter no puedes tirar efecto. Eso es verdad. Bajo shifter no se puede. ¿Vo a hacer... ¿Dar más de gas el efecto? Sí. Vale. Voy a buscar... Una fusión química. Vale. Voy a sacar una carta. Voy a barrajear el macito. Vale. Y... Y voy, ¿no? Y voy a dar el turno. Vale. Sí, no me ha dejado... No me ha barrajeo. Vale, sí. Barrajeo y todo tuyo. Sí, era... Monstruo o carta el tema del Mirror House. Monstruo. Monstruo, vale. Monstruo y no tarquetea. Vale. Voy a hacer en este caso... Men Face, ¿vale? Voy a activar mi carta de Wakayushi, ¿vale? Esto es un Super Heavy Samurai. Lo que me permite cuando no tengo magias o trampa lo puedo invocar y colocarme otra carta de Super Heavy Samurai en la escala, ¿vale? Y el elegido va a ser en este caso... El fiel amigo Benkei, ¿vale? ¿Quieres hacer algo aquí? Sí. Voy a tener una función quimera. Vale, perfecto. Sí. Voy a desear algo que está en mi campo, igual que a celda, y de la mano un... Sí. Sí. Con esto... Voy a invocar... Un buen en quimera. Vale, sí. Te vas a querer cargar las dos y robarás una, ¿no? Me imagino. Sí. Vale. Le regalo el efecto de él y voy a robar una. Sí. Vale. Bueno, pues vosotros. Vale. Voy a intentar seguir. ¿Vale? Voy a hacer efecto de lo de Revolution. Me voy a picar 500 puntos de vida. Y me voy a añadir en este caso una carta de cada mano, ¿vale? La carta que me voy a querer añadir va a ser el... ¿Dónde está? El Lúster Péndulo. ¿Vale? Bien. Muy bien. Ahora voy a intentar activar en escala el Majestic y voy a activar en escala el Lúster. Voy a hacer efecto del Majestic para añadirme otra copia de monstruo, ¿vale? Exactamente a la mano, que va a ser el Ignis, ¿vale? Sí. Bien. Ahora voy a proceder a invocar de modo especial una copia de Ignis en ataque más otra copia del Samurai. Bien. Voy a hacer los dos monstruos y voy a sacar al elefante para pasarte todo a defensa. ¿Estoy intentando algo ahí...? No, estoy. Vale. Perfecto. Y ahora te voy a dar turno. Muy bien. Lo oportuno. Vale. ¿Standby? Sí. Main. Vale. Voy a intentar activar el efecto de Kotzal. Sí, ¿todo bien? Ahora tienes el cementerio. Sí, ahora ya tienes el cementerio de nuevo, tío. Vale. Todo esto y con esto voy a buscar al caballero para espejo. Vale. Ok, ya sé que está aquí. No puedo hacer nada con eso, pero ya que fuera. Lo vemos que de la manera normal. Ya se ve para el efecto del este. Se va a defensa, ¿sí? Pues, voy a tener una carta y voy a pasar el turno. No, voy a terminar para acá. Perdón. Ah, vale. Voy a robar carta. Voy a quitar material. Creo que esto solo es cuando esté el campo al cementerio. Si está el campo al cementerio, vale, es mandar el campo al cementerio. Y me voy a quitar el ignis. Vale. Bien. Muy bien. Voy a hacer ahora, en este caso, efecto del lúster, ¿vale? Voy a apretarme la escala, añadirme otra del mismo nombre, ¿vale? Muy bien. Y me voy a añadir el, ¿dónde está el amigo? Una copia del Pegaso. Vale. Bien. Ahora, voy a hacer, en este caso, Pegaso, ¿vale? Ajá. Y voy a hacer su efecto para destruirme una carta que haya en mi escala. Bueno, añadir y luego destruir opcional. Me voy a mandar, en este caso, el lúster, ¿vale? Y me voy a añadir una copia del, ¿dónde está el amiguito? Del Dino. Vale, que lo tengo por aquí. Sí, ¿dónde está? A ver, Dino, Dino, Dino. Del Dinomite. Bien. Muy bien. Vale. Seguimos para bingo. Voy a hacer, pagar 500 puntos de vida, para añadirme, en este caso, otra escala de péndulo, ¿vale? Sí. Y me voy a añadir al máster. Muy bien. Ahora. Espera, el máster, o espera un segundo. Ah, te digo si... Sí, en vez del máster me añado el lúster, perdona. En vez del máster añado el lúster. Vale. Es que el billón pide monstruos con efecto, tío. Nunca me acuerdo de eso. Voy a activar ahora efecto del Dinomite, para invocar el majesty desde la escala. Y ahora voy a invocar de modo normal una copia del lúster, ¿vale? Muy bien. Voy a mandar los dos al extra deck, para invocar a el billón de péndulum. Le voy a pagar 1200 puntos de vida, para añadirme un monstruo péndulo. Que en este caso, ahora sí que sí, me puedo añadir una escala baja. Que puede ser el máster. Bien. Voy a poner máster en escala. Y voy a intentar ahora hacerte una invocación por péndulo. ¿Vale? Voy a invocar Pegaso, voy a invocar Lúster, y de momento así vamos tirando sin problema. Bien. Y recuerda que te ven que caer en defensa. En defensa por él, va a buscar. Ah, defensa. Por él va a buscar. Perfecto. ¿Vale? Ahora voy a hacerte enlace, ¿vale? Directamente, utilizando el más allá del péndulo. Y en este caso, el más allá del péndulo, y voy a invocar a la princesa. ¿Vale? Muy bien. Princesa, voy a hacer su efecto, a invocar de cementerio un monstruo de fuego, que va a ser el Ignis, que también se va a pasar a defensa, lógicamente. Bien. Ahora, voy a utilizar lo que es la princesa Prometeica. Y este monstruo de aquí, tiene que ser el Ignis, que me falta aún un bicho de fuego para matarte, sí. Para invocar el Salamangreit, ¿vale? Muy bien. Vale. Seguimos, Fabingo. Es que ese bicho es un porculero, tío. Voy a hacer ahora... Cambiar el amiguito Salamangreit, Ramin, ¿vale? Lo voy a cambiar por Zealantis, ¿vale? Voy a hacer efecto de Zealantis, para invocarte en este caso... Bueno, ¿algo aquí? No. Voy a hacer efecto de Zealantis. Te voy a invocar el Mirror Ha de boca abajo, ¿vale? Tienes la quimera, me da igual como esté. Y el otro monstruo de... También te lo voy a invocar boca abajo, ¿vale? El ilusionista, ¿vale? Más que nada por su efecto, ¿vale? Muy bien. Esto lo quiero poner en ataque correspondiente y esto en ataque correspondiente. Vale. ¿Ahí? Sí. ¿Ya cuando cambia? Sí. ¿Puedes hacer el primero? Vale. Sí. Sin problema. ¿Dónde está esto, amigo? ¿Dónde lo puedo poner en todo el lugar? Menos en que yo puedo poner. Perfecto. ¿Sí? ¿Totototototototototot? ¿Totototot? Eh... Sí. ¡Buenas esto! Me remite a invocar ¿Ese que hace en entrada? Entrada, cuando se invocan por fusión Puedo mandar al cementerio, un monstruo Ilusión De mi deca de cementerio Vale ¿Cuánto pega ese monstruo de ataque? 2-4 Bueno, le podemos pasar, no está tan mal ¿Y en cementerio en mi turno Se retiraba ahí Cualquiera de mis monstruos que selecciones cartas En mi campo o un efecto de monstruos Que esté en el campo Poder removerlos como costo Y uno niega y el otro niega y destruye Vale Perfecto Perfecto Te voy a matar el Bueno, el Ilusión no se mataba por batalla ¿Verdad? Tenía el mismo impedimento Ah, no, no tiene condición Vale, pues sí, te lo mato en batalla con Cialantis Te lo mato directamente con Cialantis ¿Cuánto tiene? Le gano de 100 Ah Vale Y ahora tengo que ver cómo me quito a ese melón Sí, no tengo ningún problema Vale, voy a activar ahora Viento Magia Spectro ¿Vale? Voy a tributar en este caso una copia del Pegaso Y voy a invocar directamente Bumbuku desde el deck Bumbuku en entrada Me va a permitir añadir en este caso Una carta de Magia Spectre Que va a ser el Yamalashi ¿Vale? Sí Ahora Vamos a ir directamente a lo que es la Memphis 2 Y te voy a hacer Yamalashi para invocar de modo especial Yamalashi cuando se invoca de modo especial Me va a permitir setear una mágica del arquetipo de Magia Spectre directamente Y ahora Voy a hacerte una invocación de enlace Utilizando lo que es el Babushka El El Gursi Y en este caso El Yamalashi ¿Vale? Para invocar directamente al Donde está el amiguito Cortafuegos ¿Vale? Y voy a hacer su efecto para levantarte el Mirror Jade a la mano ¿Vale? Que así de esta forma al menos evito Que toque la zona ¿Vale? Y te voy a dar turno ¿Vale? Ok ¿Vale? Sí Todo lo que Están by me y todo lo que puedo hacer es esto ¿Vale? En el phase Bueno, esto es Quick Play en cualquier fase ¿Vale? Si de momento me espero Voy a hacerte efecto del viento Voy a tributar O directamente ¿Vale? Invo con Mumbuku Voy a hacer efecto de Mumbuku para añadir ¿Vale? Esto en final de main phase Voy a hacer ahora efecto de este caso del Yamalashi Que es en cualquiera de De main phase Y voy a hacer su efecto para setearme de nuevo el viaje Yo voy a hacer efecto del Singularity Para levantar el monstruo a la mano ¿Vale? Y ahora pues me va a tocar Robar Robo carta Voy a hacer En este caso una invocación péndulo ¿Vale? Para invocar directamente Lo que sería El luster Voy a invocar de modo especial Lo que sería el Yamalashi Voy a invocar de modo especial Lo que sería también el master Y creo que tengo un letal de sobra Para finiquitarte Si no tienes nada en cementerio No ¿Vale? Pego, 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 pego Y ya estaría ¿Vale? Sí, porque Ah, que bueno Vale Bueno Bueno Bien jugado Creo que lo he jugado un poco mal Sobre todo el gain 1 Me he confiado en el recovery Pero no me esperaba que me fueses a quitar el campo Además No sé, este mazo siento que es muy complicado de jugar Tiene sus cosas Pero vamos Ya le iré metiendo más caña Bueno Muchísimas gracias Siempre lo único que me jodió Siempre lo único que te jodió A lo tonto Yo digo Es que te quería quitar el mirror jade Sin que tuviese una ubicación exacta Y digo Pues mira Con el singularity Te lo hago cómodamente Y luego encima El babúscame Es muy buen stun Para Tanto las sneakies Se me hace buena carta Como para Por ejemplo Contra las branded Si contra las branded Es otra carta que quería Que quería tener Pero bueno Muchas gracias por la partida La verdad Me lo he pasado muy bien Si queréis seguir Estando atentos De este tipo de contenido Dejarme en los comentarios Si queréis que juegue partidas Con vosotros O traiga a algún jugador De lo que sea Del panorama competitivo Ya sea de habla inglesa O de habla hispana O algún que otro Creador de contenido ¿Algo que quieras decir compi? No Pues bueno Hasta la próxima